Lo siento tan bien cuando vuelves a tomar Me encanta saber que sobre la fortuna Es otro nivel el sabor de tus labios Y sufriré y no estar a tu lado Provoca de gozas con tan solo decir Si amores no vengo aquí te puedo abrazar Y hacemos todo lo mismo Provoca de gozas con tan solo decir Como en la hora de irme 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 Provocas mil gozos, cantas solos Este amor es lo mejor que en el mundo me ha pasado No sé si no lo vengo No sé si no me vas a enseñar No puedo enamorarme De tu voluntad es cierta y sencilla Tu amor es el que llena tus días Me fascina tu hermosa sonrisa Cómo no hay que hablarme Pero no sé si es suave tu piel Pero no sé si es todo lo ves Te mucho me gusta también Y la vida es por ese motivo Es tan fácil se temer Fuerde para nuestra festejada El aplauso bonito, fuerte Bien merecido para nuestra quinceañera Bien fuerte el aplauso Que bonito se escuche el aplauso Vamos avanzando con este tema Especialmente para nuestra festejada ¿Dónde anda por ahí nuestra festejada? Te deseamos que cumpla muchos años más Que te la paz de maravilla hoy en tu fiesta Vámonos con esto El fin de esa mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y en placer a felicitarte El día que tú naciste Nació en todas las lones Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Viene que amanecido Venimos los ojos Levantaste de mañana Mira que amanecido Las estrellas del cielo quisiera bajar el luz Una es para salvarte y otra es para decirte adiós Quisiera hacer su besito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días para cruzar y estar en tu cama Un plazo de besito de gloria Y por este de tus quince años te venimos a cantar Andale pues y el aplauso bonito que se escuche para nuestra festejada Ahí salgo abraciendo a las mañanitas especialmente para ti Hoy en tu fiesta nuevamente diciéndote que te la pasas de lo mejor Y que cumplas muchos, muchos años más Y que sigas haciendo fiesta para que nos sigas invitando Pero si arrancamos con el ritmo y el sol Sabuseamos Guanajuato Y ahí repite La fiesta La fiesta Yeah 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora me puse a cantar Como a seguir a ir y tener ella Me puse a esperarla llegando a la paz Y así es una vez que usted ha bailado Y pasaron los días, los meses el señor Y aquí nos cansa de volver a ver Y aquella tristeza ya todo ha cambiado Y no me importa si quise en volver Volve a cantar como inseguirá Con el chario grito y de gusto cantar Y dar las gracias a la gitanía Pues con su sentido el señor vida Gracias a todos con el corridazo, la gitanía Para todo lo que anda bailando y preciando esta noche Muchísimas gracias, avanzándolo Avanzándolo con más semitas, con más semitas, Dani Esta noche la tripa del país Estamos avanzando por ahí con más semitas Por ahí varios semitos que tenemos ya en lista de peticiones Ahorita vamos dándole esta ledita a todos y cada uno de ellos Uno por uno, para eso estamos para complacerlos a todos Ahorita Tal vez, mi chiquito bonita Para toda la gente del cohesivo sin lado Vamos a sepatear de bonito, a levantar la bombadera y al perro Para toda la gente de la gente del cohesivo sin lado La gente del cohesivo sin lado Que esta es la lucha de los los dólares Que esta es la unidad de la bombadera y al perro De esta es la unidad de la bombadera y al perro De esta es la vida y al ser la Y cuando se agachan las pistolas Y si no caminan en pico la cola En la bolsa de ira de mi tú 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 Y cuando se agachan las pistolas Y si no caminan en pico la cola En la bolsa de ira de mi tú En la bolsa de ira de mi tú Ya va a ser reboste igualito que tú En la Tostúria casi me da la pata Se viene igual a decir las cuatro veces Quiere la noche a mirar que tú Ya va a ser reboste igualito que tú Quiere la noche a mirar lo que tú Ya va a ser reboste igualito que tú Ya va a ser reboste igualito Por ahí está el saludazo El saludazo también por ahí a los compas del estado Amigos de banda, el truco de Herrera Y el estado técnico Adiós, vamos avanzando con los corridos Suétera, tú que Un joven muy bien vestido de la tierra y con tejada Con varios anillos de oro Y el suyo y el cabón esclava Y una imagen de mal verde En el cuello trae colgada Una droga color verde Y un joven muy bien vestido de la tierra y con el cocaína Llegadamente en el cielo Poderse ir a cruzar, muy seguro de sí mismo Al llegar a ver y tal vez en la margen Me dice que soy padre, ya que soy de accederme Te adembaro muchas gracias Sé que no es de abandonarme Me pido, me pido, me pido, me pido, me pido Y le dijo el emigrante, ¿para dónde va mi amigo? Me pido, me pido, me pido, me pido Porque ayer es tu te lo vio Pasa que Dios te bendiga y crees que es un buen viaje Pero una sorpresita pasó el largo travidante De mí distintamente Volvió a besar a la imagen Mientras hay en Culiacán una madre de rosas Y su fe es muy poderosa Y a mí de por su hijo Que le salgan bien las cosas Y a mi mano verde se miró Y a mí de por su hijo Y a mí de por su hijo Que le salgan bien las cosas Con tu viraje preparado Adiós, estamos conociendo el Corridazo Que soy mal verde Adiós, estamos conociendo el hoy Adiós, estamos conociendo el Corridazo Y quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcados tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa de tus amores Y quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño Que vaya a rencor Que si no hay cariño Voy de veda en veda buscando aquel agoncito que sufro quebre Lo ando buscando con grandes fortescias antes que el vicio no pueda volver Y quiero que sepas que yo repaso Y venda en viva de tus amores Y quiero también escuchar de tus labios, destino y cariño, que no haya rencores Y quiero que sepas por ahí en los temas Al ritmo, al ritmo de Peretetente Y a lo que soñamos ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Herrero! ¿Vimos el invitado? ¡Yes! ¡Yes! ¡yen! La cumbia es una rubia, una rubia, muy sensual Y ella baila la cumbia, con una mujer y gran plan La cumbia es una rubia, una rubia, muy sensual Y ella baila la cumbia, con una mujer y gran plan Y ella de repente cuando está con el ambiente Será un mundo que sonido es perfecto Y ella de repente cuando está con el ambiente Le da todo el mundo, pues la rima tan valente Y la coca, con una luz y suena de la boca Ardiendo el mundo, pues la boca, con una mujer y suena de la boca Y yo la mina mozada, con una mujer y suena de la boca Y toda la crema, con una mujer y suena de la boca Prefiero la comida, con una mujer ¡Gracias! 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 Llega de repente cuando está volviendo la mente Si era todo el mundo pues sobre el cuerpo caliente Llega de repente cuando estaba volviendo la mente Si era todo el mundo pues sobre el cuerpo caliente Llega de repente cuando estaba volviendo la mente 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si te sobra tu vida la gente, que el rey te canta muy bien Con amigos se alienta la marcha, porque pobre ya no quise ser Ahora tiene dinero de sobra, por más tarde le pagan al mes Todo se dice el centenario, con la joya que le dio a su pecho Ahora todos lo han diferente, sacaron todos sus despertos No bajó con el carro del año, ya lo ven con el signo de besos No persigue el gobierno cabacho, pero no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa por un dinar Que recibe ordenes desde arriba, y las cumple a poco de lugar Y aquí es donde queda, que retombe la torre Y aquí es donde queda, que retombe la torre Y aquí es donde queda, que retombe la torre Una banda se gana el dinero, pero se necesita valor Porque a mí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se ha derretado el payejo, con las leyes y con el patrón Como ha sido el centenario para todas las parejitas El aplauso para la reina de la fiesta, bien fuerte el aplauso Y aquí es donde queda, que retombe la torre ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 En el color de tus ojos, despertó mi inglés Yo solo tengo ganas de verte otra vez Lo que no es a mí, te animo y te cuido Vente, te llaman a las calles En el color de tus ojos, sé como mi atención Estoy viendo dentro de mí, mi corazón Tengo al ejercicio, pantalón, vacío, ropa, vacío Y respirar el sol, que más quisiera que fuera El sueño que se vuelve de realidad El sueño que se vuelve de realidad El dolor será la briga y el dolor se usará Y son de ser el dolor, no sé, el dolor me veré Y si se besó en rojo, yo te doleré, no me lo hago Tu solo soy, yo te diviré el arbol de él El dolor será la briga y el dolor se usará Y el dolor será la briga y el dolor se usará Que más desea que fuera el sueño que se vuelve realidad El dolor será la briga y el dolor se usará Y son de ser el dolor, no sé, el dolor se usará Que más desea pasar, que si pudiera de ver a de lunes al domingo Se va a parar Y es un terror arbol de él Y es un dolor que se usará Que más desea pasar, que más Era un dolor, no se destruirá el caso Yo teiciberal por él Pues solo estoy en libertad de amor A mi no importa nada, ya mi zorro se molero A mi no importa nada, ya mi zorro se molero Si no fuera por la loba, en ti no se amanece Si me hace que sí, que sí, si me hace que no quiero Si me hace que tu madre no te quiere como yo Una vida chibolera al salir de su hogar Si no fuera por la loba, en ti no se amanece Si me hace que sí, que sí, si me hace que no quiero Si me hace que tu madre no te quiere como yo Barrio de San Juan de Dios, barrio de las padresinas Todo el corazón a loba, en ti no se amanece Barrio de San Juan de Dios, barrio de las padresinas Todo el corazón a loba, en ti no se amanece Si no fuera por la loba, en ti no se amanece Si me hace que sí, si me hace que no Si me hace que tu madre no te quiere como yo Si me hace que no estoy Si me hace que no sea que no se amanece Si me hace que no se amanece Y si me hace que no se amanece Si me hagan que no se amanece Cuando mi bebé no te quita sin amor Muchísimas gracias, avanzando con más emas André, por ahí nos piden unos emas Vamos a bailar, vamos a ver ¡Viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! a ah 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 ¡Gracias! 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 Pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes, por favor, please don't go, pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes. ¡Gracias! 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 La negra, la negra, la negra, la negra, la negra, la negra, grítame, regáñame, 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 que por ti soy capaz de agostar. Pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes, por favor, please don't go, pero, pero, no me dejes. Pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes. Yo quiero escuchar el grito de las mujeres y el grito de las señoritas. A las mismas. 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 Me voy a estar yo entre nosotros cuatro O vivo con otra diosa Yo no te pido Mi amor, mi caridad Y que retombe la banda Y cuatro veces Me voy a estar contigo Y cuatro veces Me voy a estar con otro Y entre nosotros cuatro ¿Con quién, Paquito? ¡Armajorín! ¡Con otra chiquilla que está grabando, amigo! ¡Con esta ten! ¡Con esta ten! ¡Con esta ten! ¡Contigo con otra y otra! ¡Ay, qué destino! Para morirse a viciar Para morirse a viciar Para morirse a viciar Por favor, a viciar ¡No hay paquitos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! 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 admiration ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.